¿Qué pasa con los delincuentes? ¿Qué pasa con los delincuentes? ¿Qué pasa con los delincuentes? Estas mentiras que aquí dicen, acusaciones, con ellos no tenemos nada que hablar, directamente bloquear, porque son delincuentes, su sitio es la cárcel y dentro de poco en Armagedón, su sitio es la destrucción, el polvo. Y si se molestan por lo que estamos diciendo, lo sentimos, pero es así. ¿Qué pasa con los delincuentes? ¿Qué pasa con los delincuentes? Gracias.